Sinceramente, que vengan a la conferencia con el frío que hace fuera. Por lo menos aquí estamos calentitos. El tema de hoy, tenemos un cuadro representativo del pintor que voy a hablar, es un tema que para mí es muy interesante y espero que lo sea también para ustedes y por bastantes motivos. Se trata de fijar lo que tenemos del gran pintor Claudio Coello, del cual tenemos su fabuloso cuadro del triunfo de San Agustín, que es el último gran maestro de nuestro siglo de oro. El siglo de oro, como saben muy bien, es de una brillantez inusitada y ha producido algunos de los grandes talentos de la historia de la pintura. Pero, precisamente, quizá por pertenecer a la etapa final, declinante, del siglo de oro, Claudio Coello no ha merecido la atención que verdaderamente habría que dedicarle. En el año 1985 se realizó, en el marco del Prado, una gran exposición de tres maestros que son los coetáneos que son los coetáneos y algo antecedentes también del propio Claudio Coello, que son Francisco Ritchie, Herrera el Mozo o Herrera el Joven y Carreño de Miranda. Y fue en el año 1985, porque en ese año murieron los tres. Y después, pues hemos hecho muchos trabajos de otros maestros importantes, pero parece como si esa fase final del reinado, que se corresponde con el reinado de Carlos II, no hubiera sido adecuadamente reconocida. Saben que nuestro siglo XVII, el siglo de oro, tiene tres monarcas. Felipe III, que empieza a reinar en 1598 y muere en el 21. Felipe IV, que va del 21 al 65. Y Carlos II, el último miembro de la dinastía, va del 65 a 1700. En el testamento de Carlos II, el trono de España y de todas sus inmensas posesiones, corresponde a un nieto de Luis XIV, el duque de Anjou, que tenía 17 años, había nacido en el año 1683, lo que desencadenó una gran guerra europea, que fue la llamada Guerra de Sucesión de España, que iría de 1701 a 1813, 1814, más o menos. Cambiarían todas las circunstancias, vendría a reinar la Casa de Borbón, en sustitución de los Austrias, que es la que continúa reinando en la actualidad. Pero la figura de Claudio Coello es la que ilumina esa fase declinante de nuestro siglo de oro. La obra más importante de Claudio Coello no la tenemos en el Prado, lamentablemente, pero sí tenemos una copia que nos puede servir muy bien de orientación, que es la adoración de la sagrada forma del escorial. Y comenzar una conferencia con una copia, pues no es lo más correcto habitualmente, es una copia fidedigna, pero realizada por un gran pintor de fines del XVIII y toda la primera mitad del XIX, Vicente López, que precisamente fue director de este museo a raíz de su fundación. Por tanto, Claudio Coello es una figura sumamente interesante. Claudio Coello y el mundo que le rodea. Porque fallecidos los tres pintores que acabo de decir, él queda como única figura. Y como una figura que es hija de su tiempo e hija también de una estética muy particular, que es la del barroco pleno. A mí siempre me ha gustado Claudio Coello. Y un día, pues, tuve la suerte, en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que entonces estaba en la calle Duque de Medinaceli, de conocer a un profesor norteamericano, Edward Sullivan, que estaba haciendo la tesis doctoral sobre Claudio Coello. Nos hicimos muy amigos y le ayudé en lo que pude, en localizar obras, etcétera. Y fue la persona que realizó el estudio más en profundidad del maestro. Claudio Coello es un pintor múltiple, pero la colección del Prado no es excesivamente extensa. No tenemos muchas obras de él, sí tenemos obras también de los maestros que fueron antecesores, coetáneos e incluso sucesores, porque el estilo de ese barroco brillante, ampuloso y espectacular del mundo de Claudio Coello se proyecta sobre el comienzo del siglo XVIII, pero con pintores de menor categoría. Es, por tanto, una especie de nudo entre la etapa anterior y la etapa posterior. Él moriría en el año 1693, cuando hacía un año que había llegado a la Corte de Madrid un pintor llamado Luca Giordano, de Nápoles, al que nosotros vamos a llamar Lucas Giordano, que fue el que verdaderamente trabajó en todo lo que Claudio Coello por su fallecimiento no había hecho. Algunos historiadores dicen que pudo morir del disgusto que le produjo la aparición de un competidor tan espectacular como era Luca Giordano en el panorama madrileño y que la Corte le encargase muchas obras. Es cierto que la Corte pues era el centro de todo. Por supuesto, los núcleos más importantes de la Escuela Española del Siglo de Oro en la segunda mitad se van reduciendo ya a la Escuela Madrileña y la Escuela Andaluza y dentro de la Escuela Madrileña tenemos el foco de la Corte y muchos de los pueblos de los alrededores en cuyas iglesias parroquiales hay piezas de muchos maestros con retablos impresionantes y eso que se ha perdido mucho y también los dos núcleos andaluces que son Sevilla y Granada. Sevilla se va agostando con la muerte de Murillo estamos ahora en el centenario de su nacimiento y Valdés Leal y otros maestros menores y Granada, desaparecido Alonso Cano ya no hay un pintor de verdaderos quilates salvo Juan de Sevilla que le pueda sustituir. Con lo cual, pues el centro, el núcleo el punto emisor por llamarlo de alguna manera es la Corte de Madrid. Pero ¿por qué? Y el por qué de este estilo tan fastuoso y tan espectacular. Bien, hay muchos motivos para ello. La avalancha de obras de Rubens y de su escuela que vienen a la Corte madrileña a las colecciones españolas y particularmente a la colección real hace que el estilo de Rubens que es un estilo barroco muy llamativo muy espectacular en todos los sentidos no se comprendería la escuela flamenca del XVII sin conocer a Rubens no se comprende porque es la figura clave y también toda la llegada de grabados de la misma escuela de Rubens y de sus colaboradores. Luego, el renovado interés por la pintura veneciana más espectacular y sensual que se ve en buena parte de los artistas nacidos hacia 1600. Claro, las colecciones reales de España tenían una sucesión de obras maestras de estas escuelas sencillamente colosal. En parte, se vio reducido este patrimonio pictórico por el incendio y destrucción del Alcázar Real en el Alcázar de Madrid en la Nochebuena de 1734 en la que se perdieron pues una parte bastante considerable de las colecciones. Cuando se hacen unos inventarios un poco de circunstancias pues se aluden a la pérdida de unas 600 pinturas de categoría lo cual hubiera supuesto otro Museo del Prado como quien dice. Sea lo que fuere el conocimiento de las transformaciones desde la pintura italiana que habían ido evolucionando desde el primitivismo hacia la riqueza de la escuela romano-boloñesa el barroco napolitano y el barroco genovés hace que todas esas novedades vayan llegando en forma de los cuadros que llegaban a las colecciones reales. También hay que pensar que se construye el Palacio del Buen Retiro en 1630 y el Buen Retiro se alaja extraordinariamente y bueno estamos en terrenos en este momento del Palacio del Buen Retiro del que solamente subsisten el Salón de Reinos y el Casón pero el Buen Retiro era un conjunto de edificaciones bastante grande y con unas colecciones pictóricas de primer orden. Pues bien todo eso hace que los maestros de la corte madrileña pues conozcan novedades conozcan obras clásicas conozcan un desarrollo pictórico muy colorista muy brillante con unas espléndidas luces también y todo eso influirá en la pintura que vayan haciendo. Por supuesto que los artistas que pintan en esa época pues un Zurbarán que no asume ese estilo Rivera que pinta en Nápoles y manda muchas obras a España toma ideas de la escuela italiana pero no es tanto Velázquez va dos veces a Italia hay otros muchos maestros que empiezan a reflejar esa riqueza de medios pero en torno a 1640 1645 la primitiva severidad el gusto por la realidad concreta y la iluminación tan contrastada de la corriente naturalista van desapareciendo y la escuela pictórica se va abriendo a las nuevas formas más brillantes más escenográficas más dinámicas y más sensuales la gama de color se hace en general más clara y luminosa los celajes azules son cada vez más marcados y los rompimientos de gloria adquieren más y más importancia la severa contención del gesto de los santos puesto que la pintura religiosa es la que triunfa por doquier van variando y aparece una gesticulación que no existía en la primera parte del siglo y por supuesto también las triunfales imágenes sustituyen a las severas y ascéticas imágenes de penitencia de la primera mitad del siglo la virgen y el niño que son tan protagonistas de la pintura devota renuncian a la simplicidad doméstica de otros tiempos y se asientan en solios y en tronos que se muestran en escenarios opulentos y celestes que anticipan en unos tiempos de dificultades y estrecheces económicas lo que es la promesa del paraíso eterno lo que es la promesa de la gloria a la vez se produce una transformación cada vez mayor en la pintura al servicio de la decoración porque frente a esa severa dignidad de las bóvedas encaladas de la decoración escurialense puesto que el mundo escurialense pesa muchísimo sobre la primera mitad del siglo y también esas compartimentaciones tan mesuradas que existen en los conceptos de las bóvedas todo eso va alterándose y se van haciendo cada vez mayores espacios abiertos arquitecturas fingidas y dinámicas visiones utilizamos un término italiano de soto in su es decir de abajo arriba por ejemplo el caso que decimos del célebre cuadro del triunfo de San Agustín de Claudio Coello que es un símbolo perfecto de este periodo y este cuadro se pinta en los años 60 o sea celajes nubes arquitectura monumental si a todo esto le sumásemos que muchos de estos cuadros que vamos a ver estaban inscritos en espléndidos retablos con columnas salomónicas pues nos vamos dando cuenta de que se ha transformado por completo el estilo uno de los problemas que tenemos siempre en los museos que somos herederos de muchos edificios que contuvieron estas obras antes es que se ponen unos al lado de otros cuando a lo mejor les falta esa ambientación dorada que les rodeaba voy a contar un caso especial que es de Claudio Coello se trata del martirio de San Esteban cuando ustedes entran en la iglesia del famoso convento de San Esteban de Salamanca cuya fachada es una fachada renacentista plateresca penetran en el interior la mirada se queda totalmente atraída por la pompa espectacular del ábside allí se alza un inmenso retablo de José de Churriguera con columnas salomónicas imágenes doradas y en la parte superior un cuadro de Claudio Coello que es el martirio de San Esteban puesto que se pinta expresamente y asómbrense porque realmente el cuadro es lo más importante aunque nosotros nos arrebate el retablo porque es que el retablo es el marco de ese cuadro y el retablo es inmenso cubre el ábside desde la base hasta el remate y tiene bastante altura bien es una de las últimas obras de Claudio Coello muy interesante pero que obviamente no la he traído aquí porque sigue felizmente en el lugar para el que fue pintada así que como es natural es en la corte donde con más intensidad y en fecha más temprana se produce el cambio en los palacios de la corona el alcázar el buen retiro la torre de la parada de los jardín de los bosques del pardo y el monasterio del escorial los tres primeros han desaparecido o han quedado sumamente reducidos y no tienen ya ese papel que tuvieron es donde podían verse antes y en mayor número y calidad los heraldos del nuevo estilo es decir de este gran barroco decorativo luminoso y grandilocuente así que también son los artistas de la corte sobre todo los de esta segunda mitad del siglo XVII a los que estoy haciendo alusión los que más pronto y más profundamente desarrollan este estilo se advierte al estudiar los pintores de la generación de Velázquez que permanecen de algún modo unidos a la tradición del primer naturalismo muy severo en el que se educó el propio Velázquez como es natural solo que Velázquez es un maestro que va evolucionando y entre ellos un gran pintor que es Pereda que tiene de vez en cuando algunos arrebatos barrocos pero no es lo general pero son otros los que con una edad un poquito bueno siendo más jóvenes contribuyen al desarrollo de esta nueva pintura son los creadores del lenguaje plenamente barroco estos autores que nacen entre 1614 y 1615 Velázquez había nacido en 1599 estos autores decimos siempre que son cuatro que son Francisco Ricci Carreño de Miranda Francisco Camilo y uno un poquito más joven los tres vinculados a Madrid aunque Carreño de Miranda es una de las grandes glorias de Asturias pero pinta en Madrid y el cuarto es un sevillano el hijo del célebre Francisco de Herrera el Viejo al que por oposición a su padre le llamamos Francisco de Herrera el Mozo que se había educado en parte en Italia estos son los cuatro maestros pero que como antes he dicho van a desaparecer después de dejar una gran obra en el año 1685 para entonces ellos han desaparecido también hay que recordar también hay que recordar que los artistas de las generaciones siguientes los nacidos en 1630 y 1640 dependen más o menos directamente de lo que representa la obra de los cuatro maestros aludido pero son lo que llamaríamos los artistas de una primera y avanzada madurez la continuidad de su lenguaje fraguado en los años cruciales de 1650 a 1670 última etapa de Felipe IV y comienzo del reinado de Carlos II pues tienen muchas motivaciones para pintar de este modo ahora bien a la escuela de Madrid a la escuela de estos maestros le acontece una tremenda desgracia y es que sus discípulos y seguidores muchos mueren en edad temprana y es una auténtica tragedia porque dejan de producir en un momento en el que estaban alcanzando pues una soberbia madurez por ejemplo Antolínez Francisco Antolínez que muere con 40 años en 1675 Frías y Escalante que con 37 muere en 1670 Mateo Cerezo que muere con 29 en 1666 y José Moreno que muere con 32 en 1674 o sea esta es una auténtica tragedia para la escuela porque todos estos artistas hubieran proyectado ese estilo entonces a pesar de que los que les sobrevivieron pues eran autores bastante consecuentes e importantes realmente a partir del año 1685 el que queda es Claudio Coello pero esta primera gran generación del barroco decorativo que hemos hecho alusión pues empieza a desaparecer y los discípulos y los discípulos unos de Ritchie y otros de Carreño que son los dos que tienen talleres más importantes pues acaban dejando en medio y como pintor más importante la figura de Claudio Coello se podría mencionar mucho de la escuela pero eso nos alejaría bastante de lo que aquí tenemos propuesto lo que es cierto es que este cuadro que están ustedes viendo que es copia insisto de Vicente López es uno de los cuadros más importantes de la segunda mitad del siglo de oro por supuesto que el original lo pinta Claudio Coello pero porque Francisco Ritchie había recibido el encargo y no lo pudo hacer porque murió y murió en el escorial cuando estaba preparando este cuadro entonces se ocupó Claudio Coello y este cuadro tan soberbio sigue estando en el lugar para donde fue pintado la sacristía del monasterio del escorial y es curioso que los dos grandes cuadros de este periodo no están en el prado y uno está in situ el que tenemos en imagen y el otro lo pintó Carreño de Miranda para Pamplona que era la fundación de la orden trinitaria lo que pasa es que ese cuadro fue víctima de la rapiña de los franceses durante la invasión fue robado por el general Sebastiani al cual el emperador dio el título de duque de Padua le duque de Padua y a base de herencias pasó a los condes de Caramant que lo tenían en su castillo de Curson y al final una conservadora del Louvre les convenció para que este cuadro tan inmenso que es la otra gran obra de la segunda mitad de la centuria acabase en el Museo del Louvre y fue donado al Museo del Louvre y se puede ver públicamente estos dos son los más importantes si hablásemos de Ricci y de Carreño de Miranda pues teníamos que hablar también del estilo de sus discípulos y también estos pintores pues tienen obra en colecciones privadas puesto que muchos cuadros que se han pintado para las iglesias conventos y mucho de los alrededores de Madrid durante la la desamortización de Mendizábal en el año 1837 se suprimieron infinidad de instituciones algunas vendieron sus fondos otras fueron a parar al Museo de la Trinidad que luego se uniría a comienzos de los 70 del siglo XIX al Museo del Prado con lo cual ahora el Prado tiene bastantes pinturas que por proceder del Museo de la Trinidad vienen de todas esas instituciones religiosas suprimidas para las que pintaron los maestros también las fundaciones nobiliarias recibieron obra de estos pintores se la encargaban y algunas de las colecciones aristocráticas Madrid era como una especie de grandioso volcán barroco que producía obras sorprendentes maravillosas geniales muy propias de un momento brillantísimo en el que algunos historiadores se han fijado porque comentan que este esplendor del siglo de oro es un esplendor que no se aviene con las crisis tan tremendas económica y política que vive el reinado de Carlos II desde 1665 a 1700 por eso cuando en 1700 llega a Madrid Felipe V el duque de Anzú transformado ya en Felipe V de España encuentra que hay un eco de los grandes maestros del siglo de oro pero no pintores de verdadera importancia el único es un extranjero que es Lucas Giordano que además abandona la corte para ir a morir a su Nápoles natal en el año 1702 así que pues Felipe V tendrá que hacer venir pintores extranjeros a la corte de España que brillarán extraordinariamente al lado de algunos pintores españoles que no son tan importantes pero que tenemos que seguir estudiando y prestigiando porque si no corremos el peligro de desconocer el comienzo el final de nuestro siglo XVII y el comienzo de nuestro siglo XVIII así que por tanto Claudio Coello es una figura clave y está rodeado de una miríada de pintores más o menos de categoría de los que tendremos que hablar a continuación Claudio Coello es un pintor que nace en Madrid en 1642 con lo cual su vida de trabajo se va a desarrollar claramente en la segunda mitad del siglo XVII se forma pues se forma con con Ritchie en su taller pero también va a tener muy buena relación con Carreño de Miranda todo eso le va a educar siempre hemos especulado con que Claudio Coello pasase un tiempo en Italia pero no existen pruebas Edward Sullivan las ha buscado no queda claro algunos maestros de su entorno si fueron a Italia no olvidemos que Felipe perdón que Velázquez estuvo dos veces y todavía quiso ir una tercera que su gran colaborador y yerno Martínez del Mazo fue a Italia y otros muchos autores que ahora mencionaremos pero fue más un pintor formado en el círculo de Ritchie y en el círculo de Carreño de Miranda que además estos maestros le abrieron muy pronto la posibilidad de formarse en las colecciones reales de ahí pues ese esplendor que él cultiva en toda su pintura por supuesto que tiene elementos como este cuadro de de San Agustín que toma ideas de Herrera el Mozo aquí tenemos un cuadro de Herrera el Mozo formidable que es el famoso triunfo de San Hermenegildo que aparece el santo en el aire con una postura muy espectacular ascendente y envuelto en un mundo de gloria pues bien esas ideas también se filtran en el joven Claudio Coello y pinta cuadros que hoy en día no tenemos en el Prado yo siempre recomiendo que para conocer un poco más a Claudio Coello acudan a una de las me parece que es la calle San Roque una de las bocacalles de la Gran Vía donde en el convento de las Benedictinas de San Plácido hay tres magníficos cuadros de Claudio Coello el cuadro del retablo central y los dos de los laterales para algunos de ellos nos quedan bocetos en colecciones privadas pero es una figura que hay que mantener también algunas de las piezas del cuadro del Prado y luego pues como es un artista muy fecundo trabaja para Madrid y trabaja para los alrededores donde hay algunos cuadros muy interesantes como el martirio de San Juan Evangelista 1674 75 pintado para Torrejón de Ardoz la Asunción de la Magdalena del 82 en Cien Pozuelos y la aparición de la Virgen a Santo Domingo en el convento de Dominicos del Rosario que hoy pertenece a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando el lienzo de Cien Pozuelos que tenemos una reducción aquí en el Prado es una plasmación en términos abarrocados de Fin de la Centuria de un tema similar que tiene Rivera y que está también en la Academia de San Fernando pero claro la obra culminante de Claudio Coello es el lienzo de la Sagrada Forma esta pintura que es un homenaje a la Sagrada Forma en el Escorial pues viene a ser la culminación de nuestro siglo de oro si ustedes se fijan algo del espíritu de perspectiva de las meninas se filtran en esta obra la obra es muy interesante porque nos presenta al rey Carlos II en Adoración de la Sagrada Forma es un cuadro pues casi se podría decir que es un cuadro votivo porque hubo un atentado contra una Sagrada Forma y esto es una manera de homenaje y de reparación aquí se ven retratos de los miembros de la corte se ve la propia sacristía del Escorial con sus bóvedas se ve ese rompimiento de gloria pero metido dentro de un edificio las nubes con los angelitos etcétera todo esto nos demuestra que el pintor asumió muy bien los principios estéticos de la fase final y técnicos de la fase final velazqueña así que por tanto este pintor recibe tras la muerte de Ricci y de Carreño la plaza de pintor de cámara había sido nombrado antes ya pintor del rey en 1683 y fue subido de categoría en el año 85 al desaparecer los maestros aludidos por tanto estas obras nos muestran en qué medida Claudio Coello asume muchos de los principios del siglo de oro final si estudiamos este cuadro en el escorial que merece la pena ir al escorial aparte de todo lo que contiene pero por ver esta obra podemos ver en qué medida viene a ser un fantástico documento histórico una soberbia alegoría religiosa y lo que llamaríamos un manifiesto político por el concepto que reside en la obra y la cantidad de personajes que tiene como retratista tuvo que realizar algunos importantes cuadros de la familia real del desdichado Carlos II tenemos un cuadro que ahora veremos en el Prado del monarca de su madre Mariana de Austria de algunos miembros de la corte de la segunda esposa de Carlos II Mariana de Neoburgo y también incluso del favorito de la reina que fue Valenzuela o sea que Claudio Coello fue al mismo tiempo pintor de temas religiosos muy importantes y excelente retratista pero no tenemos que olvidar que Claudio Coello fue también un excelente pintor al fresco y al temple y que recibió a través de su maestro Ricci muchas de las ideas de aquellos maestros que vinieron desde Italia a la corte que se llamaron Mitelli y Colonna y que pintaron algunos techos importantísimos sobre todo él trabajó en el colegio agustino de Santo Tomás de Villanueva que se le conoce con el nombre de la mantería en Zaragoza y con él colaboraron varios maestros entre ellos el discípulo que tuvo más cerca Sebastián Muñoz que venía de Italia y también murió muy joven en un desgraciado accidente que conocemos también alguien llegado de Italia del que veremos alguna obra José Jiménez Donoso pues trabaja con él y Jiménez Donoso también trabajó en el vestuario de la catedral de Toledo y en la madrileña en las pinturas murales de la madrileña casa de la panadería así que hablar de Claudio Coello es hablar de un gran pintor que como insisto no ha merecido todavía la atención que merecía ya digo que sus fechas son 1642 1693 tampoco es una vida muy larga y podemos ver esa obra maestra en copia pero también aquí el Museo del Prado posee una pequeña e importante colección perdón vamos a volver a la copia porque cuando hablo de Vicente López es porque Vicente López esta obra la copió cuidadosamente cuando era estudiante él estuvo copiando cuadros de la colección real esta pintura pasó luego al Museo de Arte Moderno y finalmente entró en el Prado y el artista la hizo pues con otras copias a modo de trabajos complementarios en cambio el triunfo de San Agustín es una pieza excepcional seguramente se pintó para el convento de los Agustinos Recoletos de Alcalá de Henares luego pasó a la Trinidad y del Museo de la Trinidad vino al Prado como podemos ver el cuadro está firmado en el año 1664 pues muestra a un pintor que todavía es joven en la línea dinámica de Ritchie pero con una seguridad en el dibujo y un deseo de grandiosidad eminentemente singulares claro hablando un día con con Edward Sullivan pues paseábamos por el Prado y tal y le dije ¿y cómo te animaste a hacer? Claudio Coello y me lleva delante de este cuadro y me dice porque cuando yo era jovencito y vine por primera vez a Madrid a estudiar español tenía un español perfecto o tiene tiene pues me quedé fascinado con este cuadro y venía al Prado y me sentaba delante de él y lo veía y al final acabé haciendo la tesis doctoral porque el cuadro si se fijan tiene un poco de todo es un cuadro que tiene un magnífico paisaje de fondo tiene una columnata monumental la figura del santo está vista pues inclinándose hacia adelante es un triunfo es uno de los cuatro padres de la iglesia occidental con San Jerónimo y con San Gregorio Magno y con San Ambrosio obispo de Milán y es una figura grandiosa elocuente puede servirnos magníficamente de símbolo de toda esta segunda mitad del siglo su dominio de la técnica ilusionista para la representación de espacio con un escenario arquitectónico de grandes columnas demuestra que conoce muy bien el oficio lo que sabemos de él es que ponía mucha más atención en todo lo que pintaba que su maestro Ricci y que se sabía que daba muchas vueltas a una composición hasta que la daba por terminada por tanto tenemos que congratularnos de tener esta auténtica obra maestra del pintor en las colecciones del Prado luego tenemos aquí otra obra muy interesante que es La Virgen y el Niño entre las virtudes teologales aparecen la fe la esperanza la caridad San Miguel un niño con el ángel de la guarda y a la derecha Santa Isabel de Hungría San Pablo San Pedro San Francisco de Asís y San Antonio de Padua vean que el cuadro es de una enorme riqueza de una gran suntuosidad es un cuadro eminentemente lujoso observen la soberbia alfombra y este concepto casi perdón casi de pintura de corte que tiene lo imponente que resulta este cuadro que está firmado en 1669 tiene una pareja que es perdón la Virgen y el Niño San José y dos Ángeles San Juanito Santa Isabel otra santa desconocida y San Luis Rey de Francia San Luis Rey de Francia es una figura clave de la de la historiografía francesa es San Luis IX es el que lleva las dos últimas cruzadas la primera contra Egipto y la segunda contra Túnez y es un santo suficientemente conocido que rescata la corona de espinas y levanta para la corona de espinas un templo célebre en París que es la Saint-Chapelle que está inscrita en el Ministerio de Justicia aparece con su propia corona la espada o sea es un cuadro eminentemente simbólico como el anterior pero incluyendo la figura de un santo que aunque es del siglo XIII pues es un santo como San Antonio de Padua y San Francisco más contemporáneo que los anteriores que hemos visto este cuadro al parecer fue de Carlos III que lo compró bueno yo supongo que no lo compró que se lo apropió puesto que pertenecía a la colección del Marqués de la Ensenada al cual hicieron abandonar todos sus cargos y confiscar su colección estas pinturas que son pinturas compañeras se pintaron para dos áreas distintas y las dos por supuesto son siendo compañeras de 1669 ambas con una ambientación como digo de corte una ambientación palaciega después tenemos dos piezas más que son Santo Domingo de Guzmán y su pareja que por supuesto no tiene nada que ver con él porque es Santa Rosa de Lima un santo español nacido en Caleruega y una santa que es del Virreinato de Perú o sea muy distinta pero pertenecían a los retablos del convento del Rosario de Madrid y suprimido este pasaron los cuadros a la Trinidad aquí tenemos algo muy curioso si se fijan en el ángulo inferior izquierdo de Santo Domingo aparece el famoso perro con una antorcha en la boca esto viene de una historia devota del santo que su madre cuando estaba embarazada de él tuvo un sueño en el cual aparecía un perro el perro es un animal fiel es un animal defensor con una antorcha en la boca cuando preguntó qué significaba aquel sueño que había tenido estando embarazada le dijeron que era un sueño premonitorio de que el hijo al cual iba a dar a luz sería un auténtico defensor de la fe y sería por supuesto una luz que iluminaría el mundo y de hecho Santo Domingo es Santo Domingo de Guzmán es el fundador de la orden de predicadores los dominicos que fueron orden y son orden clave dentro de la historia de la iglesia del siglo XIII que es la fundación como orden mendicante pero que ocuparon muchas cátedras universitarias y fueron los que recibieron el encargo de los papas de desarrollar la santa inquisición en defensa de la religión católica como orden contrarreformista y luego Santa Rosa de Lima no tiene tantísima simbología lo interesante es ver que están en hornacinas que aparecen traspasadas con lo cual vemos que detrás tienen un paisaje es decir son hornacinas practicables las dos son muy ricas las dos obras son excepcionales y como digo proceden de sendos retablos Claudio Coello logra un ilusionismo especial verdaderamente brillante y por ejemplo tiene piezas aunque esta se ha tenido la duda de si puede ser de Claudio Coello o no siempre se ha estado un poco dudando perteneció a la colección del Marqués de las Marismas que sacó una gran colección de pintura española y la vendió en Francia en París y la compró el patronato del Museo del Prado en 1935 este otro cuadro es una reducción del gran cuadro del tránsito de la Magdalena ya saben que la Magdalena oficialmente no muere sino que es arrebatada al cielo y es la reducción como digo del gran cuadro para la iglesia de Cien Pozuelos donde se encuentra hoy en día y que está inspirado en una composición similar de la Magdalena ascendiendo a los cielos de José de Rivera y que existe en la Academia de San Fernando actualmente después tenemos una bella inmaculada Claudio Coello pintó varias inmaculadas esta esta es una inmaculada bastante grande que ha sido del Museo de la Trinidad y está depositada pues al lado de donde nos encontramos en la iglesia de los Jerónimos de Madrid luego un San Francisco de Asís de líneas muy elegantes más sencillo más austero que procede del Museo de la Trinidad y hoy está en depósito en el convento de San Pascual de Madrid y pareja de él el San Antonio de Padua también sumamente interesante también más sobrio también es un cuadro que presenta esta calidad el santo a pesar de su nombre es portugués lo tengo que aclarar porque es el santo nacional de Portugal y a mí una vez se me ocurrió poner en un catálogo de exposición en una exposición itinerante que viajó por España por seis puntos el célebre santo portugués porque había un cuadro de San Antonio de Padua y recibí varias cartas poniéndome verde y diciendo que San Antonio de Padua pues que era de Padua pero no era San Antonio de Portugal o San Antonio de Lisboa como habría que llamarle también como he dicho Claudio Coello fue retratista y de él tenemos algunas obras pero por supuesto que no tenemos ni muchísimo menos tantas como pintó esta es la llamada del padre Cabanillas que este cuadro perteneció a la reina Isabel de Farnesio en cuyo catálogo de la granja de 1746 está Isabel de Farnesio compró mucha pintura en Sevilla cuando la corte estuvo allí entre el 30 y el 34 y el cuadro pues se atribuyó también a Murillo puesto que Isabel de Farnesio compró muchas obras de Murillo este cuadro pasó a la colección real procedente de la granja el retrato de Carlos II pues refleja la triste existencia del último Austria viene del legado de Javier Lafitte en el año 1930 y por último tenemos una Mariana de Austria vestida con tocas de viuda de la colección real que por primera vez se ha registrado con seguridad en el inventario del Buen Retiro de 1794 con lo cual procede seguramente del Alcázar de Madrid que es de donde después del incendio se llevaron innumerables obras hablando de todos estos maestros habría que citar a José Jiménez Donoso que muere que nace en 1632 y muere en 1690 que se asocia muchas veces a Claudio Coello con quien comparten cargos en ocasiones fue también discípulo de Carreño tras haberlo ha sido de un tal menor Francisco Fernández y por lo visto según el teórico de las artes y biógrafo de los artistas Antonio Acisclo Palomino y Velasco que a su vez también fue pintor había estado en Roma nació en consuegra se cree que en torno a 1632 el viaje a Roma lo debía hacer entre 1649 y 1650 es decir que tal vez coincidió con Velázquez en Roma y en su producción pues hay interés por lo arquitectónico por lo diríamos paisajista y tanto es así que él desarrolló labores de arquitectura bastante interesantes tuvo una gran maestría en el trabajo del fresco como anteriormente he dicho y hay algunas obras importantes suyas no es que en el Prado tengamos gran cosa pero algo hay las más interesantes que las pintó para la capilla de San Juan de Letrán del convento de la Merced de Valencia hoy pertenecen al museo hay cuadros también de historias de benedictinos en el convento de Corella y su personalidad pues es poco conocida puesto que se ha perdido muchísima obra suya lo cual es una pena porque es un hombre que de estudiarlo más nos va a ofrecer una riqueza de posibilidades que no conocemos lo suficiente es un pintor que hay que verle en el campo de la arquitectura y en el campo de la decoración y hay que procurar indagar mucho más en el buscar en inventarios y a ser posible encontrar piezas que a lo mejor están hoy mal atribuidas bajo otros nombres de él tenemos piezas no cabe duda interesantes como puede ser esta que tenemos aquí que es la visión de San Francisco de Paula que debe proceder del convento de la victoria de Madrid y que luego pasó a la trinidad y hoy la tenemos en depósito en la universidad de Santiago de Compostela es un cuadro relativamente grande que más o menos tiene un poco más de unos 70 de altura con lo cual muchos de estos cuadros el problema es que no cabrían en exposición en el Prado pero que habría que ir restaurando y recuperando a él se ha atribuido por fin este retrato imponente muy en la línea de este tipo de pintura que es el famoso bastardo de Felipe IV que lo tuvo con la calderona que es don Juan José de Austria un hombre que fue político que pudo haber sido una salvación para el reino era un hombre vigoroso nada tenía que ver con su hermanastro Carlos II y este cuadro ha pasado pues muchas veces por anónimo pero últimamente ya tanto por la concepción pictórica como por este dominio que tiene de la arquitectura y la riqueza de detalles se atribuye a Jiménez Donoso luego tenemos también una anunciación pequeña tiene el número 53 54 5354 que tenemos en depósito en Santiago de Compostela y que fue también del Museo de la Trinidad por tanto estamos entrando ya en una fase de ver cuadros que no siendo de Claudio Coello son sumamente interesantes porque nos hablan de una época que conocemos bastante mal aunque los cuadros estén en el museo y se hayan podido ver ahora tenemos que mencionar un pintor bastante curioso vamos a ver aquí tenemos una adoración muy peculiar que es Sebastián Muñoz Sebastián Muñoz es un gran colaborador de Claudio Coello Sebastián Muñoz es un hombre que vive relativamente poco tiempo nace en Segovia en torno a 1654 y muere en un accidente en 1690 y en un accidente tonto era un pintor que conocía muy bien la pintura mural y era un pintor que recibió el encargo de restaurar unos techos en la iglesia de Atocha y se subió al andamio tenía fama de ser buen bailarín y eso le costó la vida porque estuvo probando si el andamio era seguro entonces hizo unos cuantos pasos de baile y se cayó y se cayó con tan mala fortuna que cayó directamente sobre una barra de hierro que estaba colocada verticalmente y se quedó ensartado en ella y se atravesó los riñones le levantaron y cayó muerto en medio de un terrible charco de sangre o sea que esta es otra de las figuras trágicas de nuestro siglo de oro lo comento porque es una anécdota trágica interesante y curiosa de un pintor que pudo haber sido muchísimo más luego también tenemos esta figura bueno este es un cuadro que yo le atribuyo a Sebastián Muñoz después de haber estudiado documentaciones y de verle su estilo es un enano desconocido que tiene un guacamayo como pueden ver pero este ha pasado por atribuciones de todo tipo estas atribuciones han ido pues desde el propio el propio Claudio Coello a García de Miranda como anónimo también se ha atribuido al pintor francés Guas no tiene nada que ver es un pintor que conozco bastante bien y últimamente se ha atribuido a Closterman pero yo me inclino más a pensar que es un cuadro que se inscribe en este barroco tan sumamente especial este hombre Sebastián Muñoz pintó un cuadro que si ustedes han visitado la colección que trajimos aquí de la Hispanic Society de Nueva York tiene un cuadro muy especial que es el túmulo funerario de la reina de la primera esposa de Carlos II la reina María Luisa de Orleans claro el túmulo funerario pues la muestra desde delante desde los pies y claro pues el encargo que le habían hecho los monjes que querían tener el túmulo de la reina pues era para que se pudiera ver a la reina pero la reina casi no se ve entonces él tuvo que pintar en lo alto un medallón sustentado por ángeles en el que se ve los rasgos de la reina eso era la única explicación que se decía que tenía la presencia de esa curiosa pintura en la obra de Sebastián Muñoz el caso es que el pobre Sebastián Muñoz dejó inacabado un gran lienzo del martirio de San Andrés para Casarrubios del Monte que lo tuvo que pintar terminar Ruiz de la Iglesia al cual le consideramos más pintor del XVIII pero lo que tenemos en el Prado es incluso en un cuadro determinado francamente horroroso y hay otro que existe en la Academia de San Fernando y cuando me lo enseñaron a ver qué opinaba dije mirad es tan feo como el del Prado es el mismo personaje dicen que es un personaje conocido pero no lo voy a decir por si hay aquí algún descendiente el caso es que hay otro pintor curioso de esta época que como ven tiene bastante que ver con Claudio Coello que es Isidoro Arredondo que nació en Colmenar de Oreja hacia 1650 y se ti murió en 1702 se formó con García Hidalgo con Ricci y pintó un tipo de obra que nos recuerda mucho la de Claudio Coello en este caso es Santa Clara ahuyentando a los infieles típico del gusto decorativo barroco del momento y su pareja es el cuadro que también tiene los mismos conceptos el de San Luis Obispo estos cuadros fueron de las monjas franciscanas clarisas del convento de la salutación y pasaron por las circunstancias desamortizadoras pues al mercado de arte acabaron en una colección catalana y fueron donadas al Prado por José Saldaña Suances un coleccionista que yo conocía la de Santa Clara en 1978 y la de San Luis en 1985 con lo cual podemos decir que completamos pues la imagen de un pintor del que tampoco tenemos muchos datos si se sabe que siendo alumno de Francisco Ricci como se casó con una hijada de él heredó los fondos del taller y entre los fondos había muchísimos bocetos lo que llamaban borroncillos y muchísimos dibujos que le sirvieron para establecer conceptos pictóricos que seguramente él no tenía en la cabeza y aprovechó de su maestro otro pintor que tampoco es muy importante pero que es interesante con cierta conexión con Claudio Coello es Manuel de Castro que nos muestra una huida a Egipto pintada en 1697 que hoy la tenemos en el almacén del museo y que entró en 1942 como procedente de la comisaría del patrimonio artístico con lo cual debía estar en un oratorio en una colección que nadie reclamó entre la enorme diríamos el enorme remolino de obras que hubo durante la guerra civil y acabó en el museo del prado pero ya digo que la tenemos en el almacén otro pintor interesante es Matías de Torres no es que el cuadro que tenemos delante sea una maravilla ni muchísimo menos es un pintor importante nacido en Aguilar de Campó 1635 a 1711 tuvo una vida bastante dilatada cultivó muchos géneros sobre todo el bodegón las batallas y las perspectivas y pintó figuras en guirnaldas florales realizadas por otros maestros o sea que es un pintor a indagar en muchos de esos bodegones anónimos que tenemos de la escuela española y que son sumamente interesantes esta es Sor Margarita de la Cruz y Austria hija del emperador Maximiliano II y de Doña María de Austria fue por tanto nieta de Carlos V y de la emperatriz Isabel de Portugal nació en 1567 y murió en 1633 acompañó a su madre de vuelta a España viuda ingresó junto con su madre en el convento de las descalzas reales y más tarde acabó profesando el cuadro pertenecía a las colecciones del palacio del buen retiro luego un pintor que fue discípulo de Pereda de cierta categoría es Alonso del Arco y era discípulo de este gran maestro de Valladolid que fue Antonio de Pereda pero Alonso del Arco era sordomudo y el mote que tiene en la historia de la pintura es el sordillo de Pereda entonces cuando se le busca en nuestros archivos del museo pues hay que buscarle o bien por Alonso del Arco o bien por el sordillo de Pereda pero ya ven que tiene cuadros como este que es un cuadro muy posterior a la figura que representa porque es Enrique IV de Castilla igual que la infanta que acabamos de ver que lo pintaron mucho después pero este muchísimo más y que se cree que pertenece al convento del Parral de Segovia que tenía una serie de monarcas así que Enrique IV que aparece con unas inscripciones alusivas a sus combates con los nazaríes en la guerra de Granada fue el monarca al que sucedió su hermanastra Isabel la Católica este es el famoso padre entre comillas de la Beltraneja bien después otro personaje de la época pero de la época del maestro es el padre Everardo Nittar que fue pues un favorito de la reina Mariana de Austria este cuadro le tenemos en el Consejo de Estado en depósito luego tenemos a San Juan de Capistrano que procede de la Trinidad y hoy está en el convento de San Pascual San Guillermo de Aquitania que le tenemos en el almacén que procede de la Trinidad una brillante inmaculada que en este caso pues procede del convento de Trinitarios Descalzos de Toledo ya saben ustedes que cuando el convento de la Trinidad se convierte en Museo de la Trinidad ahí se albergan muchísimas obras de las instituciones religiosas suprimidas de Madrid y de provincias aledañas es decir de Madrid capital donde se suprimen muchas iglesias y conventos de los pueblos de los alrededores y de pueblos de Segovia de Ávila y de Toledo eso fue lo que esencialmente nutrió las colecciones del Museo de la Trinidad que luego se fundió con el Prado a comienzos de los años 70 del siglo XIX y eso hace que entrasen tantísimas pinturas de tradición religiosa de temática religiosa en las colecciones del Prado esta inmaculada pues tiene interés porque se relaciona con las inmaculadas de Carreño de Miranda y está depositada en la Universidad Central de Barcelona tiene firma y fecha de 1683 luego tenemos la aparición de la Virgen de la Merced a San Pedro Nolasco también procedente de la Trinidad y también en depósito en la Universidad Central de Barcelona y Santa Rosa de Viterbo que la tenemos actualmente depositada en la Universidad de Santiago de Compostela también procede de los fondos de la Trinidad por tanto Alonso del Arco pues es un pintor algo limitado no es tan espléndido como los otros pero si es recuperable en este caso quiero recordar a una de mis amigas Natividad Galindo que ha hecho la tesis doctoral sobre él y gracias a ella pues conocemos muchos cuadros otro menos conocido que es Antonio Vandepere es como Alonso del Arco un pintor que toma muchas ideas sacadas de las estampas flamencas sobre todo de las estampas rubenianas y que asimila muchas ideas también de aquellos decoradores italianos llamados Miteli y Colonna a veces puesto que era hijo de un flamenco se ha confundido con Pereda porque se leen mal las firmas y Antonio Vandepere pues a veces alguna obra suya ha pasado por Pereda y viceversa esta es una tabla que tiene 34 centímetros de altura y 117 de longitud porque así aparecen tres temas totalmente distintos la anunciación en el centro Santa Teresa de Jesús y San Agustín está en depósito en el museo de Ciudad Real y yo me pregunto si esto no sería una especie de boceto con tres temas para luego convertirlos en grandes obras todo eso la investigación nos dirá acerca por supuesto que se podrían mencionar muchas más obras entre ellas las de Alonso del Arco que tenemos que ver algunas como puede ser la derrota pero ya tienen menos quilates la derrota de los hebreos a manos de los cananeos que está en depósito en la Universidad de Zaragoza este por ejemplo que es pues una estampa del siglo XVI italiana porque es manierista o sea de concepto pues no pega en el lugar en el que nos encontramos o sea se van separando ya de nuestras ideas o de las ideas que queremos presentar aquí y esta aparición a San Félix de Cantalicio que fue un legado en 1926 y que está en el almacén de don Fernando de los Villares habría que hablar de otros maestros muy importantes pero de los que no tenemos obras en el Prado como Lorenzo de Soto del que descubrí una gran obra soberbia que está en una colección privada que presenté en un congreso Antonio Castrejón y su hijo Baltasar de Castrejón del que de los que realmente pues sabemos poco pero están en otras colecciones luego otro pintor Francisco Pérez Sierra de un poco más de importancia que tiene una vida larga hacia 1627 nace y muere en 1790 y de él tenemos pues el San Joaquín que está en el Museo de Granada por depósito del Museo del Prado y su pareja la Santa Ana son dos cuadros dotados de gracia de monumentalidad de importancia que quedarían bien en una exposición dedicada a este periodo en cambio esta obra que es muy interesante de concepto que es una predicación de San Antonio de Loyola en su cátedra rodeado de compañeros está bastante estropeada y necesita una restauración debió pintarse para el Colegio de Jesuitas de Alcalá de Henares de donde pasaría al Museo de la Trinidad y luego al Prado habría que mencionar otros muchos más maestros que son maestros que hacen el puente con el siglo XVII igual que Claudio Coello viene a ser el puente entre el periodo anterior de Ricci Carreño y Herrera el Viejo hacia el siglo XVIII pues hay pintores menores curiosos pero que tenemos obras que algunas están en bastante mal estado de conservación y por último tenemos esta pieza con la que tenemos que acabar ya que es de otro pintor muy poco conocido llamado Simón Navarro que también es un pintor de vida corta porque nace en el 19 1619 y muere en 1666 que tiene una adoración de los reyes como es esta que tenemos aquí tal vez inspirada remotamente en la espléndida adoración de los reyes de Rubens que tenemos aquí en el propio museo y que pertenece a las colecciones reales ya que Rubens incluso la llegó a retocar esta la pinta en 1665 y fue propiedad del convento de Carmelitas Calzadas de Valdemoro cerrado con la con la desamortización pasó a formar parte del Museo de la Trinidad con ellos cerramos este apogeo final del siglo de oro esta importante y como decía un famoso escritor francés muy conocido cuando analiza el siglo de oro al final observa estas esplendorosas pinturas esos soberbios retablos esos dorados esos celajes esas aperturas esos rompimientos de gloria todo esto y dice que como si fuera en una grandiosa obra de teatro no olvidemos que el teatro en aquella época era de una brillantez desusada sobre todo los grandes los grandes autos sacramentales de Calderón cae el telón sobre el fantástico decorado del último acto es decir se cierra el siglo de oro muchas gracias aplausos aplausos Gracias.